de diferentes aspectos. Este webinar estará compuesto por tres fases. La primera fase yo les mostraré un video desde la parte de familiarización, un poco de ejercicios que pueden utilizar y algunos implementos que pueden utilizar para la enseñanza de este golpe. Y también viendo que en China, vamos a verlo desde China, algunas cosas y otras desde Alemania. Porque muchas de las veces nosotros pensamos que los jugadores llegan al alto rendimiento porque sí. Y pues realmente hoy en este video quiero mostrarles que los niños en cualquier parte del mundo empiezan a pensar de alguna manera coherente, como dicen, empezando con los ejercicios con globos, con la panelización con objetos, mejorando la coordinación oculomanual. Y esta será la primera parte. La segunda parte, Manuel, ingeniero de materiales, él nos estará haciendo la recomendación que debemos de los cauchos y de los palos en la primera fase. Y Marco pues ya nos dará desde la parte biomecánica y la parte avanzada de lo que vemos en los jugadores de alto rendimiento. Entonces, agradecerles nuevamente por su presencia. Esperamos sea de su agrado. Recomendarles que se suscriban a mi canal en YouTube, donde encontrarán material de entrenamiento en todos los aspectos del tenis de mí. Entonces, vamos a empezar. Me regalas para compartir pantalla y empezamos. No tengo sonido. No, si tienes, yo te estoy escuchando. Ah, pero necesito para compartir pantalla, no me han dado el artículo. Ya te doy. Bueno, este es un video donde podemos observar ejercicios. Esto es en un colegio donde dictaba clase antes de la pandemia, que lo hacían con globos. Este es un, la niña es mi hija, es ella la que está, nos va a mostrar unos ejercicios predeportivos que podemos hacer con los niños. Ahí estamos enfermando con la raqueta, con la cabeza. La idea es que tratemos de utilizar todo el cuerpo al inicio con la familiarización. Ahí lo estamos haciendo con el hombro. Como lo dije en el anterior webinar, la idea es que los entrenadores deben tener mucha creatividad para desarrollar. Ahora con el pecho. Y tratar de crear ejercicios cuando los niños nos llegan a la escuela de formación, que los motiven a seguir. Ahí seguimos la raqueta con la mano. Ahora vamos a hacerlo, la raqueta con la rodilla. Y estamos utilizando todo el cuerpo. Estos son ejercicios sencillos que podemos realizar. También como lo expliqué en el anterior, pues ahí podemos colocar las características de que queremos que se logre en el juego. Aquí este es tomado de tenis de campo, que también sirve para introducir en nuestro deporte. Pero como ven, pues también se utiliza la parte con globos, porque este es un deporte de raqueta. Y esto, pues es lo que en la parte inicial nosotros, los entrenadores de tenis de mesa utilizamos para realizar de familiarización. También quiero contarles como anécdota que, pues realmente estábamos hablando antes de iniciar. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en una clase de educación física en China. Y ese día era en el colegio, era la clase de educación física y tenían tenis de mesa. La familiarización que ellos hacen, pues pues es muy similar. Entonces, eso es lo que quiero que todos entiendan, que no es que todo el mundo llega porque sea el alto rendimiento, sino que tienen que realizar un proceso. Ahí estamos viendo, pues, lo principal, que es el agarre clásico y ejercicios de familiarización. Estos son videos que pude adquirir en mi último viaje a China. Y, pues, la idea es que esto, sé que la mayoría de los entrenadores lo utilizamos, pero, pues, a veces es bueno recordarlo, porque a veces queremos es de una vez llevar a nuestros jugadores a la mesa. Y eso tiene que ser después de un proceso en el cual los niños tengan una familiarización y desarrollen mejor su coordinación. Estos son los ejercicios, pues, digamos, como más básicos. En la anterior webinar también se mostraron varios que podemos desarrollar. Para los que no lo hayan visto, ya lo tenemos en el canal de YouTube. Ahí pueden observar una bolita pegada con cinta. Que eso lo pueden hacer los niños ahorita en este tiempo que, pues, por el COVID-19 no pueden salir. Es muy fácil, una pita en la bola de tren de mesa, la pegamos y los niños pueden empezar a trabajar el golpe de derecha. En este caso, pues, sale el de derecha y el revés, pero pueden hacer los dos. Y esto es muy fácil, económico y nos puede ayudar para que los niños vayan creando mejor esa imagen motora de los diferentes golpes del tenis de mesa. También hay otros implementos que ahora venden por internet. Bueno, aquí miramos. Este también es un test que normalmente hacen en China, pero pues es el minuto y cuánto, cuánto tiempo, cuántas bolas hacen el tiempo. Y como le digo, estoy seguro que nosotros en Latinoamérica aplicamos todas estas cosas al inicio, pero lo que debemos preguntarnos es cuánto tiempo reforzamos toda esta familiarización para que los niños tengan un mejor desarrollo colomanual y estén preparados para pasar a la mesa. Entonces, si ustedes observan esto, lo hacen en todas partes del niño. Entonces, no es que solamente así como miramos en los videos que ya los niños ya están pasando 20, 30, 40 horas de corte, pero ellos tienen que pasar inicialmente, pues, por todo este desarrollo y proceso de camelerización. Acá vemos en otra escuela en China lo mismo. Vemos el proceso de camelerización con el que ellos dicen que vuelvo y les digo, o sea, nosotros tenemos que ver todo el proceso. Y ahí, ah, bueno, acá tenemos, acá en Colombia, este aparático que es el que se puede también comprar, que es, va al piso y lleva, como, va al piso y se le puede pegar. Aquí en Colombia puede ser 4,000 pesos, no sé, en los otros países debe valer, creo que fue unos 15 dólares. Este, el video que ahora están viendo, esto fue en la escuela de Chindín. En la época que yo fui, los niños acababan de iniciar su ingreso a la escuela. Ellos tenían que media hora antes trabajar sombra de derecha, media hora de revés y después tenían la posibilidad de pasar a la mesa. Aquí tenemos más trabajo con el ejercicio que estamos viendo. Aquí ya es un poquito más avanzado, que ya les desarrolla para que ellos pasen a la mesa. Y aprovechando con toda la parte de camelerización, aquí vemos otro ejercicio para que vayan creando mejor el golpe. Lo van desarrollando. Si ustedes ven, la mayoría son ejercicios que ellos mismos desarrollan. El entrenador da su instrucción, pero pues los niños ya van creando esa rutina y ellos son los que la desarrollan. Si han observado, el entrenador en muy pocas ocasiones aparece. Ellos dan su instrucción. Claro, nosotros acá en Latinoamérica pues sí estamos más conscientes. Acá vemos una niña de 5 años en otra escuela china. Y pues vemos ya el desarrollo del programa. Que ya estaba, digamos, ya en la mesa pues tiene, está avanzado. Y así vemos el desarrollo que ellos hacen a través de toda la parte de familiarización y juegos que hacen antes de pasar a la mesa. Porque en esta etapa siempre la motivación que ellos tienen que tener para que quieran practicar técnica, para que no se aburran, pues hay que ser muy creativos y tener juegos predeportivos y mucha familiarización que les ayuden para que los niños se mantengan y nos puedan, no deserven de este deporte. Porque este es uno de los grandes problemas que tenemos muchos de los entrenadores, que los niños llegan, pero a veces cuando no pueden cumplir con con las tareas que asignamos, se aburren y pues como todos sabemos que el tema es un deporte muy completo. Entonces, estas son las recomendaciones que nosotros como entrenadores debemos tener en cuenta. Les comentaba que, digamos, en China, verdes de la educación física que ya está implementado el tenis de mesa, pues les ahorra también un camino largo de música, de talento. Y además que pues en China todo es tenis de mesa, ¿no? Entonces, mira, acá observamos en nuestra escuela y pues como vemos ya son niños todos de cinco, seis años, donde ya la derecha, ya hemos desarrollado un buen movimiento que pues les va a ayudar para para la parte que viene de competición. Acá vemos también otros ejercicios que les colocan a los niños para que trabaje de la derecha. Aquí pues van a ver algunos videos que han avanzado, otros están muy... No, en esa acción, pero la idea es que usted es prácticamente adecuado de acuerdo a los niños que están trabajando. Algo que también es muy importante en el trabajo del Corhan en la escuela china, pues es que el trabajo de sombra es suma importante. O sea, siempre está recalcando, siempre, digamos, y esto pasa en Latinoamérica, que no tenemos mucho espacio y a veces tenemos mucho tiempo. Entonces, es una actividad que nos ayuda a poner a trabajar a todos los niños de la misma manera y que les ayuda. Acá vemos otro ejercicio donde los niños van abajo, como hacia la derecha. Hay bastantes ejercicios realmente que podemos crear. Hay otros que podemos colocar una plantita al lado de la mesa, ahí tiramos la bolita y el niño le puede pegar. En esto trataremos de hacer un bovinar de solamente la parte de iniciación, donde ustedes tengan herramientas para crear ejercicios. Acá, esto lo vimos en el anterior bovinar. En el anterior me daban tres ejercicios para llegar a la mesa. Realmente, pues es muy bueno que nosotros como entrenadores, y sobre esto por parte de iniciación, que es el conocimiento del colaborador, trabajemos una fundamentación adecuada. Esto tenemos que ver un tema un poco más profundo, pero hoy tenemos un poco más profundo el impacto del programa antes. que nos ayude a conseguir jugadores de buenos cimientos, y que en esta etapa se motive a seguir. Gracias. La historia, pues tuve la oportunidad de estar en una escuela de primaria en China, y pues vi la clase de tenis de mesa, y pues utilizan mucha didáctica, muchos objetos para poder hacer la familiarización, pero como siempre en todas las partes que he podido hablar sobre el tema, si hay algo que sobre todo el tema que implementan a estos niños, y que ellos tienen para la hora del entrenamiento, para la hora de las clases, es algo súper, súper, que se nota. Muy pronto estaré publicando ese video, y creo que les dará muchas pautas para que ustedes me gusten de los presentes. A todos los jugadores inicialmente empiezan por este proceso de formación, sea en el país que sea, donde haya buena pedagogía, hay que aclararlo. Entonces, esto es lo que quería darles así a grosso modo. Ya sigue mi compañero Manuel en la parte de materiales recomendados, y después seguirá Marco. Recomendarles su ayuda para que mi canal siga creciendo. Sé que les va a servir de mucha ayuda, porque hay mucho material que grabé cuando trabajé en Alemania, y que traje en este momento de China, y estoy compartiéndolo con todas las personas que a bien quieran verlo, y sí, sé que les va a servir para sus clases diarias. Entonces, muchísimas gracias, y pues te dejo, Manuel, para que...